En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. El texto nos habla de ese administrador que cuando iba a ser despedido, se pone hábilmente a, vamos a llamarle de una manera, comprar amistades. El Señor no nos está hablando quizá de la rectitud, quizá en la justicia, porque este hombre pues empieza a aprovechar su situación, y las deudas que tienen con su amo algunos deudores. Y él no tenía autoridad para eso, pero lo hace. ¿A qué es a lo que va el Señor? A que este hombre, lejos de enriquecerse a sí mismo, empieza a hacer el bien a otras personas, a algunos deudores. Por eso dice, el Señor reconoció que su mal administrador había procedido con astucia, con habilidad, con sagacidad. ¿Por qué? Porque consiguió un objetivo más alto. Dijo, este me va a despedir, pero yo voy a conseguir amistades. Personas que se sientan agradecidas conmigo. Este tipo de habilidad quiere el Señor que tengamos para conseguir el reino. Por eso dice, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Nosotros pertenecemos a la luz. Somos de Cristo y estamos llamados a conseguir con habilidad el reino. ¿Y cómo se consigue? Así como este hombre lo hizo, a través del hermano. Dice, él buscó quien lo recibiera en su casa cuando ya no tuviera trabajo, cuando ya no tuviera nada. Nosotros consigamos el amor dando amor. Sobre todo, o bueno, siempre, porque tenemos que amar, estamos para servir. Pero imagínate un ancianito, un enfermito que ya esté en sus últimos momentos y tú le haces el bien y cuando esté agradecido y que así muera agradecido contigo, va a estar ante Dios y va a interceder por ti. ¿A poco no es esto una maravilla? La caridad que hagamos, que tengamos con el hermano, es lo que quiere el Señor que busquemos. Seamos hábiles para el negocio, el gran negocio que dice San Pablo, de conseguir el reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!